Las fuertes lluvias que se registraron en horas de la tarde y noche del jueves provocaron inundaciones en calles y avenidas de Managua, así como una persona lesionada al caerle encima una palmera. En varios puntos de la capital, el sistema de drenaje colapsó y cuadras enteras se llenaron de agua, como el caso del sector de Plaza España hacia el oeste, donde las personas tuvieron que subirse en las bases metálicas de la parada de buses para evitar mojarse. Otra incidencia que se reportó durante el aguacero fue un ciudadano que resultó con una herida abierta en la cabeza y una posible fractura en uno de sus pies, tras caerle encima una palmera en la zona de la Plaza de las Victorias. En el municipio de El Jicaral, departamento de León, un tornado levantó los techos de cinco viviendas. Las autoridades locales realizaron una inspección en las zonas afectadas y entregaron materiales de construcción a las familias para iniciar las reparaciones correspondientes. Mientras que en el reparto Monserrat, 10 metros al este en Chinandega, las lluvias hicieron que un árbol de nim cayera sobre la parte delantera de un carro. Por fortuna, el conductor resultó ileso. Y es que la onda tropical número 4 continúa su curso este viernes por el territorio nicaragüense, la que se espera abandone el país el sábado por la mañana. Durante su paso ocasionará algunas lluvias dispersas, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.